He venido de muy lejos ahorita voy llegando Y traigo dentro del pecho muchas ganas de cantar Pa' brindar con mis amigos a salud de las mujeres A las que tanto adoramos y que siempre pagan más Ahora si mis cancioneros cántense una pero buena Me late morir por ellas que nos hagan suspirar Que al fin en la vida ingrata no se queda nada oculto En cuestión de los amores unos vienen y otros van Aquí está el águila negra pa' lo que ustedes gusten mandar Amigo soy de los hombres y de las hembras pues ya ni hablar Ahora buitres del infierno y está aquí el águila negra No viene ajustando cuentas no se pongan a temblar Que en este mundo engañoso no se queda nada oculto El que la hace me la paga pa' que aprenda a ser formal Aquí está el águila negra Aquí está el águila negra pa' lo que ustedes gusten mandar Amigo soy de los hombres y de las hembras pues ya ni hablar Amigo soy de los hombres y de las hembras pues ya ni hablar Y창an Gracias por ver el video.